Tengo ganas de jugar un ratito, un ratito, bros Que va a pegar duro como Cotto Momento de jugación, bros Voy a jugar un toque Welcome to the jungle Hace tiempo que no juego este juego, bros Ok, con esto lanzo un manguito Supongo que puedo cambiar de mangos, pero no tengo Bro, el activar Windows se puso muy grande ¿Por qué? Oh, ahí está el gorila, bro Ah, creo que en este juego tenemos que buscar al gorila ¿O qué tenemos que hacer? ¿Alguien sabe? ¿Dónde conseguiste este juego? Men, mercado negro, hermano Men, nunca me he terminado de pasar este juego ¿Alguno de ustedes lo hizo? O sea, se completó todo el juego Creo que hay una parte donde te peleas contra un Ahí está, muerto Te peleas contra un pterodáctilo, ¿no? Ah, mentira, ¿contra una serpiente o creo que contra un Contra un leopardo? ¿Qué pedo? Esto tiene que ser como el Mario, bro ¿Ves esto aquí, botafol? No te entendí ni verga, no es inglés Ah, ok, me dice que el Esto coso, esta mariposa Mariposón Dice que si es que me muero, puedo volver a esa parte Quiero esa banana, bro, quiero esa banana Ok, espera Quiero ver si es que esto hace tanto daño Oh, mata de uno Eso está fuerte Quiero completar la letra Tarsanta, ¿me? ¿Otra vez, bro? Qué largo lo hace este tifo Este juego de la Play 5 La vista, mi rey Al toque nos vamos Nos vamos, mi pana Vamos, este es un Speed Rush Speed Rush A eso se le llama estrategia Ahí está la A, ahí está la A Ven, ¿cómo llego a la A? Espérame Au Hasta luego, papache Ven, lo estoy haciendo bien, ¿eh? Yo creo que lo estoy haciendo bien Nunca lo he completado el juego Pero para ser mi primera vez después de 10 años Creo que está bien Ah, mira, ahí está la R de Tarsanta Ahora sí, bro Momento, Brian, momento, Brian Ahora sí, mis perros Esta perra está loca Saco mi chuzo ¿Cómo saco mi chuzo? ¿Cómo uso? ¿Cómo uso mi chuzo? ¿A alguien sabe? Ven aquí, perro Sale un saltado del Himalaya, perro Voy por acá arriba Porque estoy seguro que hay algo Toma Acá debe estar una letra, ¿eh? Mínimo Mínimo una letra ¡Uh! ¡Uh! ¡La Z! ¡La Z, perro! Toma Está la vista, perro Ah, creo que este me podría subir ¡Ah! ¡Sí! Pues muévente para el otro lado ¡Yipi! No se mueven ¿Cómo hago que? Venga, venga para acá ¡Oh! Casi llego Espera, espera, espera Si comes el plato Yo te conozco ¡Uh! ¡Bien! Bien, 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 bien Ahí está la N Ahí está la N, mis panas Ahí está la N, mis amigos ¡Uh! ¡Bien! Tarzan, perro Primera vez que completo la palabra Istrek, istrek, mis hermanos ¿Qué pasa si completo las palabras Tarzan? Creo que es lo que todos tenemos duda de pequeño Lo hice Está interesante el juego El juego está bueno para los jijijajas Pero después de tiempo, ¿sabes? ¡Venga, mi madre! ¡Venga, perro! Lo he mandado a que regrese Vamos a hacer un split-run, ¿ok? Porque ya quiero pasarme el juego Quiero ver qué pasa Si me termino el juego Dudo mucho que me lo pueda terminar hoy día Pero no seré mi shifu El más pro de la vida No tengo vida, no tengo vida No tengo vida, bro Ok, vi plátano, vi plátano Vi plátano Me sirve el plátano Me sirve el plátano Súbele mi rey Súbele mi rey Súbele mi rey Ahí está Muy bien Lentito Sabrosura Sabrosura por el cuerpo, hermano ¿Es por acá? Ah, mira, con esto lanzó Ok Creo que no me sirve ya de nada Porque no tengo la T Quiero enfrentarme al guepardo ¿Saben? Si es muy largo el juego Porque creo que Yo ¡No! ¿Jugando cuánto tiempo en internet? ¿Me logré pelear contra el demasiado? ¿En serio? No me desanime No me desanime Yo quería pelear contra el guepardo ¿El guepardo es el boss final? ¿En serio? No me digas eso No me digas eso ¿Quién es el boss más cercano que tenemos? Al menos quiero llegar a la parte Recuerdo que el comienzo Después de un rato Había una parte que era épica Creo que era cuando peleas contra O... No, no, no No era pelear contra algo Era una parte de los elefantes, creo Tal vez como estaba ahí hablando Tarzán el drogadicto, hermanos Después de... Esto es lo que le pasa Por vivir mucho tiempo en la jungla, bro Aunque ustedes no sepan Tarzán se alimentaba de... De vainas locas, bro Tipo... Comía plantas Ya tú sabes, hermano Este pana... Este pana no era... Necesariamente buena persona, eh Este... Pulvo Marley ¡Oh! Esta parte me gustaba Esta parte era súper épica ¿Cómo saltó? Ah, con arriba Bien, bien, bien Esta parte era buena Abajo ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? No sé cómo agacharme Creo que no se agacha acá Espera ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, pillín! Estamos surfeando, mi perro ¡Uh! Acá nunca... Nunca creo que... No sé si lo... Sí, sí, sí logré pasar esto O me lo pasaron Porque para recordar Yo soy malo Oh, lo pasé Ok, ok Te falta la tebyshipu Que estará el príncipe Sí, pero... ¿Sabes qué pasamos el juego? Ya que... Esta es la parte, esta es la parte, creo Esta es la parte de los... De los elefantes ¿Puede ser? ¿Puede ser? Por ahí vi un mapa Me da igual Vámonos ¿Esta es la parte de los elefantes? O creo que no Creo que no No, falta mucho, creo Escuchó algo fuerte a la derecha Escuchó algo fuerte a la derecha ¡El elefante! ¡El elefantito, hermano! Este muchacho me llena de orgullo Toma, toma Te navajeo, te navajeo Al toque mi rey, al toque mi rey ¿Cómo corren los chimpancés hispanas? Dale, mi vida Muy bien, chiquitín Sigue corriendo Esta es la parte de los elefantes, bro Creo que sí Déjame... Déjame soñar, bro Déjame soñar Cabe recalcar que Estos eran los primeros juegos Que existían en el... En la época de... De PC, bro Gameplays, bro Ya nadie... Ningún videojuego Ahora mismo usa las tecle Las teclitas, las flechitas, bro Están infravaleradas las flechitas De hecho, ¿para qué las traen los teclados? Yo me pregunto ¿Sirve de algo? Nadie las usa, ¿no? Puedo ir para la izquierda Estoy seguro que encontraré algo Pero la verdad que me da perecer Ir a la izquierda Yo quiero ir al final del juego ¡Elefantitos! ¡Aquí están los elefantes, mi pana! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que están lijazos? ¿Cómo que están lijazos, eh? Ok, nos vamos, mi rey ¿Al principio odiaban los elefantes a Tarzán? ¿No eran amigos de Tarzán? Ah, es cierto, no El pana no se lo corría a nadie ¡Van, bitch! ¡Van! Mira, mira, mira ¡Oe! ¿Por qué me pegas, bro? Soy de tu team ¡Estás bien peñido! ¡Chirrino! ¡No! 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 ¡Wall hack, bro! ¡Wall hack! ¡Puro wall hack, mi pana! Vamos, Tarzán Vamos, pequeñín ¡Salta, perro! ¡Salta! ¡Salta! El Tarzán estaba ahí corriendo por su vida, mi pana Le temía a todo Le temía Le temía a mi perro Ven, qué miedo Imagínate que te parecía un Tarzán Digo, un Tarzán Digo, un elefante Andas valiendo, verga ¡Correle, mijo! ¡Correle! ¡Correle! Que llega el papá con la chancla Listo para repartir Terribles puñaladas, bro ¡Corran! ¡Corran, desgraciados! ¡Pero no me empujen! ¡Qué troll son! ¡Qué troll! ¡Estás bien, pendejo! ¿Me morí? ¿Me morí de veritas? ¿Cómo que me quedé conmigo? Continúa No, mi Shifu No te vas a poder enfrentar a... Así los tienes Dos huevos así de grandes Es pinterrán, hermano ¡Eso sí es de Gunsters! ¡Oh! Ok, le ataco y se ataca, ¿no? Le ataco y se aloca ¡Uh! ¡Uh, perro! Me quita más vida de lo que yo le quito a ver ¡Qué pedo! ¡Uh! ¡Equive! ¡Gane, bro! Easy Easy, bro Sigue lanzando guacamoles este Desde chiquito hasta grande, bro Es un desgraciado ¿Tienes que enfrentarte con él tres veces? ¡Hala! Ya lo maté una, ¿no? ¿No es suficiente? No, eres un payaso ¡Esto es en serio! ¿Qué episodio es épico acá, bros? ¿Alguien que me recuerde un episodio épico? Yo no me logré pasar todo el juego Pero un episodio que quieran revivir ¿Cuál es el de la casa? ¿Esta o esta? ¿El de la izquierda o la derecha? ¿Final? Ok, vamos a ir al final Pero antes de eso Vamos a ver cuál ¿De la derecha? A ver, ¿qué había acá en la casa? Journey to the Treehouse ¿Qué había pasado en esta parte? ¿Ya se ha muerto papagorila todavía? ¡Ah! ¡Oh, no! Ven, qué miedo, cocodrilo, bro Yo el peor animal que me quiero ver En cualquier existencia de la vida Es un cocodrilo, bro ¡No! Estamos cerca del final, muchachos Estoy presiento eso ¿Desde cuándo Tarzán hablaba español, bro? Bueno, inglés Es que yo lo entendí, bro Obviamente nos hemos pasado todo, bro En stream En stream nos hemos pasado todo el juego, bro La gente se va a acordar y va a decir Ah, mi chifo lo pasa todo en stream Yo voy a decir sí, muchachos Y ustedes fueron testigos ¿Sí o no? Cualquiera que pregunte Nosotros sí lo pasamos Ahora sí Llegamos al final, muchachones Ojo 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 que nos sigue Ojo que nos sigue, mi pana Mira cómo corre, mira cómo corre, bro Feliz de la vida, mi pana Uh, bien, 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 bien La Z, la Z Estamos cerca del final Estamos cerca Córrele, mi hijo Córrele, mi hijo Córrele, mi hijo Córrele, que te chapa el chancro, hermano Córrele Uh, lo escribe, lo escribe Vamos bien, vamos bien Ok Momento de pelear A la madre, bro Eh, cómo le mato, cómo le mato Es muy fuerte Bro, me siento como Tupac Amaru versus Contra estos panas Mink, pero qué fuerte está ¿Qué hago? Lanza la fruta Ah, mira Eso es, eso es Mink, lo malo es que no puedo esquivar a estos tipos No sé cómo Hay alguna forma Creo que había una forma de rodar, eh No me acuerdo cómo se rodaba Con las hienas voy a intentar correr pa'lante ¿Sabes? Simplemente pa'lante Y que sea lo que Dios quiera, hermanos Pero la verdad que no sé cómo enfrentarme a las hienas Me pones stop cuando llegues arriba Dispare, agáchate Y cuando tiro un cuchillo Mantén ¿Por qué me agachaste? La ganga dijo la ganga No mames Está terrible, bro Está terrible esto O sea, está terriblemente difícil, bro Perro No esquivo nada, perro Ok, le esquive Ok, puro salto Bro ¡Ah, tengo un golpe! ¡No! Ok, voy a tener que ver los controles, bro Voy a tener que ver los controles Ah, son retrol Ah, son retroles, bro No hay nada ¿Cómo? No se puede No se puede No se puede modificar Eso me pasa Comprar cosas de segunda, perro ¿Qué pedo? Da un J, me Con la J me agacho Ahora sí, bros Ahora sí Ahora sí lo voy a pasar, bro No Espera, no, 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 no No, me voy a ir al nivel donde me he quedado O sea, ya casi al final ¿Cómo que da un no insulte? Lo siento, mi rey Fue sin intención ¿Viste? Ahora sí me agacho, ¿ven? Ahora es otra cosa Ahora sí, mis reyes Ahora sí, mira, mira Agachado Ay, perro, igual me maja No me parece que este chico sea muy listo Está bien, está bien ¿Vieron? Así se hace Toma, maldito perro, bro Ahora sí me voy a desquitar contigo ¡Uh! Lo salté Dale, mi rey Easy, easy Perro, easy Vámonos, mi perro Vámonos, mi perro Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Quiero encontrarte ahí en la cima, bro Ahora sí quiero ver un guapi guapi Que no se me vamos a meter, bro Y ahora Aún no sé qué hace la J, ¿eh? La J, ¿qué hace? Uy, cucho ¡Eh! Abusivo Sin armas, perro Cielos ¡Qué macizo! No lo puedes esquivar No lo puedes esquivar, bro What the fuck Ok, tengo que saltar, dices Salto Ok, voy a saltar, ¿ya? No agacharte Ok, voy a full salto Full salto Por las puras me he hecho el agachado Porque ni sirve Ponle stop al final ¿Cómo se pone stop? O sea, ¿le pongo pausa o qué? Sí Ok Ah, es que no salto al Al perfecto momento, bro Bro, todo me atina Ven No le hago nada ¡No! ¡No! Estuve en nada, perro Estuve en nada de matarlo Vámonos Vámonos, mi rey Ok, esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo Ya le agarré el truco, ya le agarré el truco Vámonos, mi rey Te voy a hacer un bucaque, bro Vas a querer regresar a tu familia, bro Vas a vener así, tipo Cristóbal Colombo ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¡Pato! ¡Aragino! ¡Oh! 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 Men, pero hace tres ataques seguidos y después no puedo atacar ¡Fallé! Les diste ¡Ah! ¡Ah! ¡Para casa! ¡Uuuh! ¡Yeeeeee!